Música 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 Que me como preferir? Música O a la carne Dice Suter que hay flatulencias en el vuelo Música Nos vamos Mira que erreicht a possiamo Sim Música 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 No funcionaron En las mentorias Música 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 ¿Tú, Ted? ¿Has arreglado la tarjeta? Muchas gracias. Dale un biquiño a la cámara. Estamos viendo cómo ir al destino porque está Vigo confinado y no podemos ir a Vigo, pero tenemos que ir pues para otro lado. Tenemos que cruzar las rías. Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Vigo. No he podido grabar nada del viaje porque aparte de que me ha tocado en el pasillo, pues tenía la cámara que no me funcionaba, la tarjeta la ha tenido que resetear, formatear. Y nada, ahora estamos aquí saliendo, vamos a la salida y coger un taxi, porque había dos opciones, de coger taxi o coger autobús y un... ¿qué era? Un ferry. Un ferry, un ferry. Tócate un pie, ¿sabes? Así que bueno, así que no nos queremos alegrar mucho porque como está Vigo confinado. Y nada, el vuelo muy bueno. Hemos tenido flatulencias y poco más, la verdad. Me flipa el aeropuerto de Vigo, que es enano. De allí, aquí. Ya está. No hay más. Tutel, has traído el lazo para envolverte de regalo. Se te ha olvidado. Se ha quedado en suave. ¡Taxi! Oh, perdón, ¿es usted taxista? ¿Me puede llevar aquí? ¿Eso sirve? Un lazo, ¿eh? Un lazo, un lazo. No, compramos un lazo, no lo ponemos en la cabeza, pero sirve. Mira, voy a hacer un plano tú, guapo, del bazar. ¡Uah! Los rotuladores, chaval. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, hemos cogido... Mira, déjamelos. La tarta la dejamos para el final. Sí, se va a derretir. He cogido un lazo y unas velas. Ahora vamos a ir a prepararla todo, vamos a por una tarta para darle la sorpresa con las bengalas y se va a desmayar. ¡Aguacate! Está feo venir aquí porque la Carla mientras está estudiando, pero nos hemos venido a una terraza a tomar algo. Mientras viene la Carla, así que... ¿Dónde queréis? Pues impresor y sombra. Aquí. Mi pan su 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 mi pan ya kakusu ñam 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 mi pan Es la primera vez que comes zorza. ¿Es la primera vez que comes zorza? Pero si tú eres galego. Su 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 pan. Le voy a hacer un plano a este limón. ¡Guau! ¡Qué limones! ¡Dios mío! ¡Qué limón! ¡Mira esas pepitas de limón! Vamos a coger una tarta a Carla, pero es que a Zúter no le gusta el chocolate. ¿Son tres? Cogemos este de tres chocolates. ¿Son tres chocolates? Sí. ¡Lo tarta de Carlito! Hemos comprado tarta. Hemos comprado a Quito. Hemos comprado a Quito. Y nos vamos para donde nos alojamos a darle la sorpresa. Ahora os dejaré el susto que le damos a la Carla. Bueno, el susto no, la sorpresa. Me voy por la ventana. Cierra la presión. ¡Eh! ¡Estoy! 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 ¡Felicidades! ¡Viene Carla! Los han pillado, si no se nos apagó. Se nos apagó las velas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás navegando en él Le hicimos un book, mira ¿Sabes? Eso es, ahora sácalo Eso es No rompas la bolsa, por favor Va a flotar, eh Carla ¡Es buf y buf y! ¡Es buf y buf y! Sí Tienes que girar la rueda Mira Y sale hacia abajo Y sale hacia abajo Se ha quedado pegado Se ha quedado pegado ¡Hola! ¡Ya alguien me dice! ¡Échenme de fin! Haz planos Haz planos De esto Y luego lo dices En plan Va, venga Al final se lo... ¡Suscríbete al canal! 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 Tú mira, pero si veo hasta cuántos tripulantes hay, chaval, vaya zoom ¿Yo? ¿Yo? Menuda bárbaro Un momento y cómo se le aleja Me han pegado un cacho de tarta ¿Ya? Sí Bueno, me preguntaréis, ¿qué haces ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso no es tu setup, Laura? ¿Dónde estás? ¿Ruido de coche? Cara, pareciera ¡Estoy en Galicia! He venido a darle una sorpresita a Carla que ha sido su cumpleaños hace tres días Pues hoy estamos aquí, hemos venido desde Madrid hasta Galicia Ok, con todo su campo ¡Que te calles! Pues sí Carla no se esperaba nada, ha salido de clase Ahora veréis los vídeos y todo eso Ha salido de clase, nos ha encontrado a todos aquí que le habíamos preparado unos globos, unos regalos, unas cosas Informar de que yo soy de Madrid y Carla es de Galicia Así que bueno, pues para nada se esperaba que fuese a venir a celebrar su cumpleaños Y nada, pues aquí estamos con la Carly Luchi ¡Uh! 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 ¿Qué dice la Carla que con esto cena, que es muy grande y que no sé qué? Trae tijeras ¡Bro! Es cena de bro! Bueno, hemos ido por unas pizzas para cenar Dice Carla que se va, que le va a sobrar pizza Que es muy grande Eh, es enana, o sea, es que de hecho en la cámara parece que es grande Que nos aproveche y nos vemos mañana Adiós Buenos días Galicia Buenos días, hay que levantarse Levantan los ánimos y sal de casa ¡Buenos días Galicia! ¡Uh! Vamos a comer en casa Vamos a ir a un puerto Y a la noche creo que vamos a ir a un sitio guay a cenar Tío, levantarse así, tener esas vistas Es que, de verdad que me encanta, eh ¡Uh! 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 Se escucha mucho coche Bueno, al final hemos decidido que antes de comer en casa vamos a ir a tomar algo A... creo que a la playa Enfrente, no sé Bueno, algún sitio por ahí Que hay un día buenísimo Deban súper buenas temperaturas para este fin de semana ¡Maravilloso! Estamos en el apartamento porque al final no hemos ido a dónde íbamos a ir Porque hemos ido a tomar algo, hemos comido en casa Y después teníamos pensado salir a... pues a dar un paseo Hemos ido a unas calas a hamacar Pero... no ¿Por qué no? Porque ya se va a poner el sol Porque como es noviembre, anochece pronto Así que nos vamos a tomar una tarta en tu honor Carla Se la está tomando solo Marinha Marinha, está buena la tarta ¿Dónde te sentaste? Marinha Vamos a ir al muelle de allí que se llama... Muelle del Beluso Beluso Muelle del Beluso Del Beluso Del Beluso Porque si no te pones el abrigo Te resfrías Si te pones el abrigo Te asas Entonces estás ahí como... Me resfrío o me aso Es mejor abrazarse antes que resfriarse Sí, estos gallegos aquí en sudadera ¿Tú crees? ¡Olé! De luna al cuánto te haces el muerto en la calle Eh... Al cinco Una, dos Tres, una ¿Cómo lo hacemos? Venga Una, dos Y... ¡Dos! ¡F***! ¡Tocar la playa en noviembre! Eh, pues la patata es fría, eh No, no, no ¿No está fría? No, está más fría la de ti ¿En serio? Del uno al cinco te bañas, segurita ¿Del uno al cinco? Sí No, del uno al cincuenta Vale, del uno al cincuenta Del uno al cincuenta me baño, ¿vale? Una, dos y tres Veinticuatro ¡Ah! ¡No te lo creo! ¡No, vamos! Vais a probar la hamburguesa Es la hamburguesa La mejor hamburguesa que probarás en toda Galicia Es la mejor ¿Dónde nos has traído, Carla? Al loft Que es como lo que te quiero a ti Loft Me loft Te loft Me das un beso Aún si te dan hamburguesas Que le encanta a la Carla Dice que están todas buenas ¿Qué me como primero? ¿Qué me como primero? ¿Hamburguesa? ¿O a la Carla? ¿Te vas a Madrid o qué? ¿Ya tienes ganas de que nos vayamos? Sí, lo estoy deseando, en verdad Me tienes hasta las narices Abrazo colectivo Básica patata gallega Es un agua de machijana ¿En serio? Dios, mira que zoom tú Eh, zúter De locos Estoy pensando empezar a jugar al LOL ¿Qué coño eres? Escúchame Escúchame Que me han dicho que van a cambiar La forma del juego Y no sé qué Y que es muy buen momento para aprender ¿Sí o no? ¿Me enseñas a jugar al LOL? ¿Me puedes mirar si tengo fiebre? ¿Dónde te sentaste? Marinha Marinha, ¿dónde te sentaste? Hermana